Bueno, ¿y cuándo será nuestro próximo evento y dónde? En la capital del sol, atención. Y estamos hablando de Resumenia. Miami, o como dicen, Miami. En el 2012, el 1 de abril. ¡Vaya mi socio! Resumenia 28 va para Miami. ¡Por allá, caballeros! ¡Oh, tángana! Con todo, el esplendor, el glamour, la grandeza. Y la super extraña sin digo, es el 1 de abril, el 1 de abril, el 2012. Resumenia 28 en Miami, Florida. ¡Vamos a comer con gris!